Ha sido para mí una experiencia única y crecemos espiritualmente con un aprendizaje extraordinario. Pudiera estar mucho tiempo hablando sobre la calidad y la excelencia de sus profesores. Pudiera estar mucho tiempo hablando de las bendiciones que he recibido. Para mí el Instituto SOE es una prioridad. Pudiera estar mucho tiempo hablando de las bendiciones que he recibido.